Después de poco más de dos meses, 51 casos positivos y 7 defunciones, las autoridades de salud dieron por concluido el operativo que instrumentaron desde el pasado 20 de marzo para enfrentar el rebrote de influenza humana en Ciudad Juárez. Primero que nada para informarles que la alerta por el brote que tuvimos de influenza se ha dado por concluido aquí en la jurisdicción. El vocero del Comité de Vigilancia Epidemiológica aseguró que la gente ya no está acudiendo a aplicarse la dosis y a los hospitales ya no acuden pacientes con síntomas del padecimiento, por ello dejarán de monitorear la incidencia de este tipo de casos. Sin embargo, se hace una serie de recomendaciones para evitar adquirir el virus. El uso frecuente del gel antibacterial, el lavado de nuestras manos con agua y jabón, no automedicarse y acudir al médico en cualquier situación sospechosa de un cuadro de influenza, de un cuadro gripal o de un cuadro de una probable enfermedad alérgica. Indicó que todos aquellos que estuvieron enfermos tras verse contagiados ya fueron dados de alta y sin secuelas. Sobre las personas que murieron aseguró que no se pudo hacer mucho por ellos ya que llegaron cuando la enfermedad estaba muy avanzada. La influenza es una enfermedad que en 24 horas el paciente puede agravar su cuadro hasta tener que estar en un área de terapia intensiva, como puede evolucionar satisfactoriamente si iniciamos un tratamiento oportuno. Entonces yo creo que en este caso influyó mucho que estos pacientes no acudieron a tiempo a hacerse la prueba, a iniciar su tratamiento médico y por eso es que tuvieron estas complicaciones. Hay otros pacientes que traían otras enfermedades ya conjuntas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia renal. Entonces únicamente se complicaron con el virus de la influenza y por eso fallecieron. Dijo que pese a que se dio por terminada la contingencia, se seguirán aplicando vacunas a las personas de todas las edades contra el virus H1N1 durante el mes de mayo y junio. Señaló que se atendieron durante todo este periodo a 224 personas que se consideraron sospechosas, de las cuales 51 resultaron positivas, 146 negativas, 18 pruebas fueron rechazadas, 9 fueron pendientes y 7 defunciones se registraron por esta enfermedad. Para Diario TV, Ramón Chaparro